La historia es una de las materias que nos permite estudiar de manera integral el efecto de varias disciplinas y ciencias a lo largo del tiempo. A través de ella podemos conocer y comprender los procesos y cambios sociales, económicos, políticos y culturales, para así ser capaces de entender nuestra realidad actual. Llevada al ámbito del arte, encontramos a la novela histórica, uno de los géneros literarios que requiere de mayor disciplina. Una ardua investigación de archivo y campo donde el escritor tiene el compromiso de ser leal a los datos verídicos, con la venia de crear otros personajes y entornos que nos invitan a vivir esa historia. En escribir una novela histórica, por supuesto, el autor tiene que estar interesado en la historia, pero tiene que ser responsable también que al escribir esta novela histórica puede caer en una imaginación desbordada en donde ciertas cosas históricas pueden ser engañosas. Hay muchos de esos, por desgracia, pero bueno, es sobre todo eso, la poca difusión que se le da al estudio de la historia. La dificultad de escribir una novela histórica es el poco interés que de más en más se va dando en un país como el nuestro, con una historia tan rica, pero con intereses cada vez más distintos. La historia no se le da desgraciadamente el apoyo que quisiéramos, existe siempre la leyenda bastante absurda de que el historiador se va a morir de hambre o va a dar clases, eso no es cierto. Uno no puede saber nunca a dónde va si no sabe de dónde viene, tenemos que aprender de nuestro pasado para poder saber en dónde estamos pisando en este momento. Debido a la importancia de la novela histórica, es que se reconocerá con la medalla José López Portillo y Rojas y 200 mil pesos al escritor ganador de este género. La convocatoria está dirigida a cualquier persona que lleve radicando en México más de cinco años. La novela tiene que estar escrita en español, tienen que ser trabajos inéditos, tienen que ser trabajos que no estén postulados en ningún otro certamen para que se le dé chance también a obra inédita, a artistas emergentes, uno nunca sabe quién puede ganar, puede ser la primera obra publicada de un siguiente grandísimo escritor. Además, de esta manera se apoya la difusión de la novela histórica. La convocatoria de este premio se extiende hasta el 29 de abril de 2019. Después de un mes, el jurado, conformado por tres distinguidos literatos, hará la declaratoria del triunfador.